A pesar de pensar que te voy a detener, no sé No sé ni cómo ya no sé, ya no sé, ya no sé Ya de ti, me diré que tú te canto y volveré Y buscar en ti tu amor, que me quiera como un sol Y encontrar en tu felicidad, que tu amor nunca me dio Y buscar en ti, te voy a detener, no sé A pesar de pensar que te voy a detener, no sé No sé ni cómo ya no sé, ya no sé No sé ni cómo ya no sé, ya no sé Y al fin De ti, me diré que tú te canto y volveré Y buscaré el otro amor, que me quiera como un sol Y encontraré la felicidad, que tu amor nunca me dio ¡Oh, qué vas a llorar! No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé ¡Gracias!